Hoy juega el ciclón, sopla, sopla ciclón Soy del ciclón, sé por la distancia que nos puede hacer parar Vaya donde vaya voy con vos Ciclón, tú eres mi locura, no puedo parar Y cada domingo me enamoro más, por estos dolores de la vida entera Oh, vamos Magdalena, vamos a ganar, este año la vuelta queremos dar Porque Santa Marta no va a estar de fiesta